Amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien disfrutando de su fin de semana y que ya estén listos para lo que será el maratón de la Ciudad de México. Falta muy poco tiempo y hay que configurar sus dispositivos Garmin con los campos y las pantallas adecuadas para los entrenamientos y la competencia. En mi primera pantalla tengo distancia, tiempo, ritmo y frecuencia cardíaca. En mi segunda pantalla tengo ritmo cardíaco, distancia de vuelta, tiempo en vuelta y ritmo en vuelta. En mi tercera pantalla tengo tiempo total, distancia, tiempo de última vuelta, ritmo medio, altitud, número de vueltas y hora del día. Esta es mi pantalla más completa. Muy bien, es momento de comenzar el entrenamiento y después podré compartirle las métricas. ¡Gracias!